Bailando sensual como a mí me gusta No es nada inusual, lo hace y no pregunta Y cuando siento su cuerpo encima Eso provoca que se lo haga aunque la lastima Ella lo invoca Pero cuando empiezo a beberse acercado de mí Me besa la boca Vente que yo te voy a acercar Cosa que a ti siempre te pone loca Pero cuando empiezo a beberse acercado de mí Me besa la boca Vente que yo te voy a acercar Cosa que a ti siempre te pone loca Esa noche inolvidable que la pasamos solos Tu cuerpo estoy adicto a repetir, estoy ansioso Es un poco probable que esto sea peligroso Si tú te me acostumbras puede que sea doloroso Me encanta como te toca cuando te quitas la ropa Y baila más sensual como si el tiempo no se agota Nos tomamos una popa volando en una nota Nos devoramos toda la noche que vaina loca Vámonos con calma debajo de una palma Que las olas del mar no me hagan olvidar el drama Mejor dime si lo nuestro es verdadero Demuéstralo como si yo fuera el primero Sabes que no hay otro más Sabes que sea sincero Pausame el tiempo que tú no seas pasajero Ey, es que me llamas que la apretes Te juro no sales de mi memoria Quiero llenarte de besos tu victoria Eres mi favorita te quiero en mi trayectoria Hace mucho nos comimos Llamas para ver si hay convocatoria Que tú tienes par de datos que se pasan de sencillo Sabes que conmigo se van pa'l banquillo Dile que no amenaces que yo tengo mi corillo Y dile que somos cantantes Que aquí lo que nos sobra es puro brillo Llamas para recogerte Que te quiero besar la boca Eres tremendo partido y te toca Cuando me dejas verla sabes que a mí me provoca Le gusta el 41 y los demonios que le invoca Ey, un beso suave en la boca Ella me llama para que la apretes en la cama Es una loca Tremenda diabla conmigo se toca Andamos endemoniados me dice Papi que rico tú me tocas Cuando siento su cuerpo encima Eso provoca que se lo haga Aunque la lastima Ella lo invoca Pero cuando empieza a beber Se acerca aún de mí Me besa la boca Vente que yo te voy a acercar Cosa que a ti siempre te pone loca Pero cuando empieza a beber Se acerca aún de mí Me besa la boca Vente que yo te voy a acercar Cosa que a ti siempre te pone loca De Jonathan García 503 Moviendo la nueva era Ey El B.A.B. 41 La nueva sangre